que tal amigos y amigas saludos una vez más los saludo a su amigo fer soto espero que estén muy bien hoy quiero darle las gracias a todos ustedes amigos y amigas que se han suscrito a mi canal porque gracias a todos ustedes pues bueno ya pasamos los mil suscriptores muchísimas gracias a todos ustedes hoy con este vídeo pues bueno con este vídeo les pienso dar las gracias son fotos que he tomado en el transcurso de lo que va del año más adelante ya estoy trabajando en algo diferente les voy a enseñar un poquito más de lo que es la periferia aquí de la ciudad de durango para que la conozcan también no nada más el centro histórico o algunos lugares turísticos también para que conozcan un poquito cómo es la vida por ahí en las colonias en la periferia de la ciudad de durango entonces esperen ese siguiente entonces por lo pronto pues bueno disfruten de este muchísimas gracias para los que no se han suscrito a mi canal suscríbanse comenten los vídeos compártan los y nos vemos hasta el próximo cuídense mucho no 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!